Música Con ella empecé a estudiar, empecé a hacer y hoy me siento supremamente orgullosa de cada paso porque me hice una mujer independiente porque con ella me quedé solo 6 meses y ya después tuve que irme sola y a lucharla sola y a trabajar yo siempre he sido muy disciplinada con el estudio y en la universidad hacía incluso trabajos extras para poder generar ingresos de mis compañeros o lecturas y yo empecé a generar ingresos también desde... Música 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 Música